¡Suscríbete! 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 Si no nos va a aguantar el murio de miedo por el valor ¡Ahora, Bonanote! ¡Claro! Seguí a desesperar, seguí a desesperar, seguí a desesperar ¡Gol! ¡No viene buscando ahora, Bonanote! ¡Gira, Bonanote! ¡No viene buscando ahora, Bonanote! ¡No viene buscando ahora, Bonanote! ¡No viene buscando ahora, Bonanote! Las cuentos son de algodones Y las depresiones son maldiciones Te va distrayendo, te enrosca, te lleva y te come Te lastima y no perdona y en algún lugar te roba la cara La sonrisa, la esperanza, la fe en la persona Solo fue un pájaro que vuela en la noche libre de voz Pero no hay Vacío fue un sueño de una gorra lleno de nada Sin saber morir Curo fue un cuerpo muerto hace tumba que murió de hielo por el valor Para lo que vuela en la noche libre de mi vida Solo como un pájaro que vuela en la noche libre de voz Pero no hay que vivir Pero no hay que vivir Que vuela en la noche libre de voz Así como un sueño de una gorra lleno de nada Sin saber morir No hay que vivir 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 Gracias por ver el video